En el video del día de hoy, jugaremos Minecraft, pero... Nos convertiremos en pequeños Pizzales ¿No es hermoso este pequeño K-Play? Hoy jugaremos a Nid el héroe Este increíble juego donde nuestro propósito será llegar lo más lejos que podamos Nos toparemos con enemigos y muchos jefes Pero ten cuidado, si se te acaban las vías morirás y tendrás que empezar desde cero Recuerda que si te encanta el video no olvides dejar tu grandioso like Suscríbete para formar parte de este clan running Y comenta Pizzle Sin más que decir, ¡Comenzamos! A ver, ¡Comenzamos siendo farfados! ¿Y por qué? Tiene una varita y un escudito ¡Mira qué bonito! ¡Está súper guatón! ¡En modo Pizzles! ¡Están bonitos! A ver, ¿qué es esto? Estamos como que en un lugar así de refugio, ¿no? Aquí hay una chica A ver, ¿qué me dice? ¿Alguna vez has tenido pesadillas? Yo no he podido dejar de soñar con algunas criaturas extrañas Pero siento que mientras más hablo con ellos, ¡pero me hace sentir aún peor! Odio que las pesadillas se vuelvan reales Prefiero evitar el tema ahora en adelante Ok, ¿vale? Y ahí así... ¡Ay, mira, mira! ¡Hay minitas! ¡Hay muchas minitas! ¡Y aquí dice cambiar skin! ¡A ver, a ver! ¡Hay muchas skins! ¡Mira, aquí está el sprint! ¡Están todos estos youtubers y streamers también! ¡Mira, está Giante B, Rubik, está Quackity, el Capitán Gato Y más adelante tenemos, tenemos... ¡Nada más y nada menos que mi skin! ¡Mira mi skin chiquitito, todo bonito! ¡Está súper guatón, ¿verdad? ¡Mira, mira, mira! ¡Le voy a dar comprar y voy a usar! ¡Mira, un Kepler chiquitito! ¡Está súper bonito! Así que ya saben, gente, si quieren mi skin solamente deben de recolectar 500 moneditas ¡Y aquí está mi skin de Kepler Yete! ¡Mira, mira qué bonito! ¡El Kepler Ragnita! Ahora sí, vamos hacia la aventura ¿Dónde? ¿Dónde inicia la aventura? A ver, aquí, chicos, chicos ¿Dónde inicia la aventura? ¿Me pueden informar? ¿Alguien? ¿No? Están un poco mudos A ver, continuemos adelante Y acá hay un montón de personitas ¡What! ¡Mira! ¡Mira qué guapada! No, no, no sé si conozca a alguien de aquí Pero... Todos estos creo que son creadores de contenido Que han apoyado al juego ¡Está súper guay! A ver, ¿aquí qué hice? Palas de madera Me la agarro Y escudo de madera También me la agarro ¡Ah, mira! ¡Hay dos modos! Mod Roguelike Mod Arena Supongo que este es el modo de historia, ¿no? A ver, voy a darle aquí ¡Iniciamos! ¡Huevas! ¡Entrada! Ok, iniciamos con la exploración Con el Kepler chiquito ¡Mira qué bonito! ¡Qué guautón! Está bonito A ver, ¿cómo uso el escudo? El escudo así Y pego con el click Salto con el espacio Con estos ruedos Mira, mira, con el chiro ¿Y esto qué es? ¿Es un chico bestia o es un zombie? ¡Oh! ¡Tienes sonidos de zombies! ¡Qué guapo! Mira, así recoleto moneditas Ya tengo dos moneditas Vale Continuamos por aquí ¡Uy! ¡Uy! ¡Esqueletito! ¡A su madre! ¡Me quitó medio corazón! Y tenemos cuatro vidas, ¿eh? Así que hay que tener mucho cuidado No es como en el micro que tenemos diez A ver, ¿y esto? ¿Otro enemigo? Que no sé quién sea Es como un zombie de cueva O algo así Vale, acá tenemos otro Pegamos con la pala ¿Por qué? No sé por qué tenemos una pala En vez de una espada Pero bueno, da igual Las... Con la pala ¡Uy! Madre que... ¡Uy! Hay rocas Hay... Hay pruebas Hay que tener mucho cuidado Porque hay trapas ¡Uy! ¡Su madre! No, no me clavo la flecha No, no, no me clavo otra flecha A ver A ver Guacha, 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 guacha No Pero, pero Cúrate Kepler ¿Qué te van a matar? No, ya me quedan dos corazones ¿Y cómo recupero vida? Según Creo que Que explorando estas cositas Recupero vida, ¿verdad? A ver Uy Escurito Palita Es que la pala pega Reto Eso Ahí, ahí me sirve Vale Ok Ah, da dos golpes Oh Ok, ok Solamente tengo que dar un solo clic ¿Y esto? ¿Entró? Vale, nos encontramos en la cueva del primer piso El otro era el tutorial, supongo Ok Vamos para aquí Acá hay un zombie Pam Y me lo mato ¡Ay! Su madre casi me pega Toma Ahí está Ya tengo 17 moneditas Oye, es fácil Es fácil conseguir moneditas Y desbloquear la skin Ya saben Hay que desbloquear la skin De Kepler ¡Ranita, chiquitito! Ahí está Ay, ay, ay Es su madre ¡Oh! Hay una trampa ahí Estoy viendo una trampa aquí Ok A ver, a ver, a ver Si puedo hacer que caiga ¡Ahí está! ¡Uy! Es una buena estrategia Vale, vale Ya tenemos estrategia para las Para los zombies O los esqueletos Que nos vengan a atacar Y estén cerca de una trampa Vale Seguimos rompiendo por aquí Saltamos ¡Oh! Escudito ¡Uy! Su madre Escudo Uy, acabo de ver un creeper Acabo de ver un creeper por ahí ¡Mira! ¡Mira la carita del creeper! ¡Qué bonito! Su madre ¿Esplota? A ver Creo que explote A ver ¡Su madre! ¡Cómo explota ese creeper! ¡Está bien bonito! ¡Me encanta! Vale, acá hay otra trampita Vente, vente, esqueletito Que tengas saludar Vente, vente Vente para atrás Eso, ahí ¡Ahí está! ¡Ja, ja, ja! Era trampa ¿Y esto? ¡Hueso! ¿Daño? ¿Daño de 15? Ah, no, me da 15 moneditas ¡Daño por 8! Al menos sirve para pegarles Ok A ver A ver si hace más daño ¡Uy! ¡Una TNT! ¡Una TNT! ¡Una TNT! ¡What the fuck! ¡Ay, su madre! Hay TNTs, hay de todo No, no, no Ya se está colocando más caótico A ver, rompemos por aquí No hay nada No hay nada Necesito recuperar vía Necesito comida o algo ¡Uy, su madre! ¡No! ¡Ya me cago un corazoncito! ¡Me cago un corazoncito de recargo vida! Aquí rompemos cristales Chico bestia Toma Aquí y ahí ¡Uy, su madre! Espérate, espérate Espérate que me viene aquí ¡Uy! ¡TNT! ¡Explota, explótalo, explótalo! No le hace nada No le hace nada Toma Ahí está Le di un calvazo, hermano Con el hueso Ahí Toma Vente, vente, vente Ahí es A la palanquita Y te vas a morir ¡Por la roca! ¡Ja, ja, ja! Uy, hermano Hay que tener mucho cuidado Que tengo medio corazon Y no se como voy a soportar esto Espero no haya jefes O si hay jefes Ay, no lo se A ver, miro para un lado Y miro para otro ¡Te doy con mi hueso! ¡Ahí está! ¿Te gusta que te deshiden sin hueso? ¡Ahí, mira! Otra trampita Ahí, quédate quieto Ahí, quietito ¡Ah! ¡Su madre! ¡No mueran! ¡Ah, vale! Tengo una TNT ¡Uy, uy, uy, uy! Ok, ok Le quité vida Y ahora le pego ¡No! Increíble, hermano Estoy dominando este juego Como una bestia parda Vale Seguimos por aquí ¿Qué es esto? Ah, vale Bueno, en la misma zona ¡Oh, unos slime! ¡Qué bonito el slime! A ver, uy Pero así de bonitos Te pueden matar Con medio corazon, eh Hay que tener mucho cuidado ¡Ay, uy, su madre! Otro esqueleto Esqueleto Odio los esqueletos, eh Que lo nerfeen los esqueletos Están super chetos Ahora estamos aquí Esto ha cambiado un poquito, ¿no? Está como rarito esto A ver, continuamos Continuamos ¿Y qué es esta? ¡Eh! ¡No! ¡Saldi! ¿Qué es eso? ¡No, no, hermano! ¿Qué me están tirando? ¡Me están tirando porciones! ¡What the fuck! ¡No, no, no! ¡Vete! ¡Top! ¡Ya morí! ¡Ya morí! ¡Es que no puedo hacer nada Si tengo medio corazon! Ahora, ¿dónde respondeo? ¿Dónde respondeo? A ver, aquí No, no, no No me digas que es el inicio ¡No me digas que es el inicio! ¡No! ¡Es el mero inicio! Bueno, antes que nada Voy a decirles que No olviden comprar nuevamente Al Kepler chiquitito Que está super bonito Y super guatón Y bueno, etiquétanme en Twitter Cuando lo tengas Porque está bien bonito Vale, continuamos otra vez Con la aventura ¡No puede ser! ¡Que me reinicien todo! Vamos a probar En modo arena Vamos a probar En modo arena ¡Oh! Hay un montón de gente Mira, hay un montón De creadores de contenido Este, este es Palma Eh, no, no conozco más Creo que no conozco más Bueno, a ver ¿Qué viene por aquí? Ah, ok Tengo que luchar contra bichos Supongo que tengo que sobrevivir En, bueno, en una arena Es verdad O sea, literalmente Al mismo nombre lo hice Vale, ruedo Oh, se me había olvidado Lo de robar El robar ¿Pueden proteger? Oleada una completa Siguiente oleada En seis segundos Cinco Cuatro Tres Dos Uno A ver, que vengan los bichos Que vengan Que vengan ¿Dónde están? Aquí Toma Nah, estos son débiles, hermano A mí tráigame A mí tráigame en el El Wither O tráigame en el Dragón de Len Ahí está Mira, rotísimo Rotísimo A ver, continuamos por aquí Rogamos, rogamos Oleada dos Ya, ya completé La primera oleada Insano, eh Insano Comenzó al siguiente lado No, 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 no Esqueletos, no Toma, toma De seguro el otro lado Está lleno de esqueletos Ah, no Vienen zombies Y, oh no manches Un slime súper gigante A ver, toma Toma tú Toma tú, puerco Ahí está Aquí está No Toma, toma Ahí, listo, listo, listo Listo Esto Uy, uy, uy Hay que tener mucho cuidado Porque ese slime parece que sí pega duro, eh Porque se vuelve súper gigante No, bueno No pega duro Se quitan medio Ay, ay, ay Espera, espera, espera Los chiquititos Ok, oleada tres Creeper, creeper, creeper Está allá, está allá Ahí está Vale, los mató Toma Oh, hay una momia Mira, hay una momia ¿Qué es esto? Tridente de piedra Sumare un escudo de piedra Vale, vale, vale Ahora sí, ahora sí Que me mejoren mi equipamiento Esto va a ser muy fácil Toma, toma, toma Ahí está No He muerto, gente He muerto Bueno Ustedes escríbanme Si me superan en mis oleadas Yo estoy muy feliz De llegar a esa oleada quinta Y no vemos Vamos a hacer otra vez la historia Y vamos a llegar un poco más lejos A ver Ahora me dan Ahora sí Hablamos de espadas, eh Seis de daño Y escudo de madera No, hermano Esto sí Entramos a la aventura Vale Esta vez Vamos a volvernos más traica Tenemos que llegar aún más lejos Que la escuda Y derrotar al jefe No sé cómo lo vamos a hacer Pero hay que tener mucho cuidado Toma, chico bestia Toma Ahí está Que sí Vamos a llegar hasta el jefe Con los cuatro corazones Si es posible Porque lo vamos a necesitar todito No podemos perder ni uno Ahí Eso, eso Hoy ya tenemos la espada Que esto sí Revienta como una bestia Mira, mira Toma Bueno De tres golpes Pero bueno Yo quiero mi hueso ¿Dónde está mi hueso? Mi hueso pegaba más duro Hermano Hermano No puede ser que ya perdí Un corazón No puede ser que ya perdí un corazón Hay que tener cuidado Necesito comidita, eh Comidita Toma, toma Ahí está Continúa luchando con enemigos Y trate de no recibir daño Pero por más que lo intentaba Siempre moría Hasta que finalmente Llegue al nivel del jefe Nuevamente He llegado al quinto piso Por segunda vez Eh, bueno He muerto un par de veces Pero bueno Ya estamos aquí Ok Tenemos tres corazones y medio Tenemos cuatro de No sé qué es esto Supongo que es fuerza Tenemos el huesito Tenemos el escudo Y ahora sí Tenemos que derrotar Al jefecito Esperemos Podemos derrotarlo Y pasar a la siguiente zona Espero que O este es el único jefe No lo sé A ver, a ver Ahí está Su madre Ha cambiado Maestro TNT ¿Qué es esto? What the fuck Tira TNT Toma, toma No, 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 no No, pero cambió de lugar Toma, sucio Ay, le puedo tirar Sí, 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 sí Vale, vale No, 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 no Toma, toma Toma Muérete Muérete, puerco What the fuck Uy, dos corazones Un corazón en medio Digo Ahí está Vale, con cuidadito Tírasela ahí Ok, ok, ok Está cheto Está muy cheto Está muy cheto Me queda poca vida Me queda poca vida No Ahí está Vamos, Kepler Vamos, tú puedes Tú puedes Vale, ahí viene Ok, aquí Ok, hay que tener mucho cuidado Con sus, sus daseos Que tira, eh Ahí, ok Le tiramos la TNT Vale Ahora, pues se va a dasear Tiramos la TNT Ahí, ok, ok Otra TNT ahí Se va a dasear Ahí, con cuidadito Tiramos esto Esto Y Derrotadísimo Let's go Logro conseguido Derrotar al jefe bombadero Let's go Vale Agarramos mi horito Que mira, ya tengo 200 Ya que sí puede bloquear otra skin Vale, con cuidado por aquí Suacito No hay más jefes, ¿verdad? Aquí, cuidadito Y vamos a descubrir ¿Qué nos prepara eso? Zona de descanso ¿What? Zona de descanso A ver, y esto Oh, otra zonita de chila Aquí hay otros aventureros Vale, ok ¿Y qué es esto? Máquina es pendeora Usa tu experiencia Para obtener un arma especial al azar A ver, arma especial Ah, no tengo experiencia No tengo experiencia, gente Me acaban de robar toda Pero estoy a Estoy a medio corazón A ver, ¿dónde puedo recuperar vida? Hacha de piedra 14 años Me sirve, me sirve A ver, esta tiene 14 El escudo Me sirve también Y aquí una princesa Vale, ¿qué hay más por acá? Por aquí Ok Máquina es pendeora Usa tu moneda Si gana uno ¿Qué tú consumirla al azar? A ver Ok, tengo 200 monedas Así que puedo consumir Comida Vamos, vamos Vamos a consumir comida Tenemos que recuperar toda la vida Listo Y llegamos A la zona 2 Vamos a ver ¿Quién nos prepara? Caverna roja Primer piso Su madre A ver Oh La máquina ¡Qué guapada! Está súper guapo Me encanta Oye Este fuego está muy buenísimo Y aparte es gratuito Espérate, espérate Que el martillo es poderoso Pero se tarda en golpear Ahí está Listo Pero este Este enemigo Es poderoso A ver Toma Listo Uy, oye Hay que tener mucho cuidado Con el martillo Uy, ¿y estos arqueros? Vale Esto, esto sí Los daños de un solo golpe Pero hay que tener mucho cuidado Con los otros enemigos Que se tardan en morir Vale Ahí está Listo Ahora son Son enemigos distintos Ya no son los típicos De cueva normales Ahora son Mira Es un esqueleto así como Como Wither El segundo piso A ver Continuamos por aquí Que hay acá Más enemigos Oye Las zonas están muy bonitas La iluminación Todo lo hace ver muy épico A ver Acá Toma tu enemigo Este parece el papá de Alexia Hermano Parece un papá así Super Bueno, no lo digo Vale Por aquí puedo subir, ¿no? Ah, no puedo subir Tengo que seguir reto Seguimos reto Vale Una momia de estas Toma Toma Ahí está Vale Oye Oye ¿Cuál será la siguiente zona? Si esta es la zona roja ¿Cuál será la siguiente? ¿Será que ya nos vamos para el eno o algo así? Oye La experiencia hay que tener mucho cuidado No, 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 no Dos corazones, dos corazones Tírame la flecha Toma Hermano Dos corazones Tenemos que recuperar rápido la vida Para poder derrotar al siguiente jefe Hay que tener mucho cuidado Porque no sabemos su movimiento ni nada del otro jefe Así que Uy, no sé si lo pueda lograr Pero lo intentaremos Uy, sumare Se volvió un chiquitito Tiene que tener cuidado Están atacando Listo No, hombre, no Yo soy imparable en este juego Vamos Soy imparable Ya estoy cheto con mi martillo y mi escudo Ahí Toma Ok Y esto Aquí Y ahora el chiquitito Ahí está No, hombre Facilito, facilito Uy, sumare No, no, no ¿Ves? Es lo que digo No hay que confiarse en el juego Siempre te pone un enemigo de la nada Y te quita un corazón Oh Chicos Estás en el octavo piso Yo creo que ahora sí ya viene el jefecito Tengo un corazón y medio No sé qué voy a hacer No sé si lo logre, gente Estoy Estoy Tengo miedo Tengo miedo A ver Sí, no hay enemigo Efectivamente Es el jefe pirata Todo cerrado No Le semen suerte Vamos Vamos Nosotros podemos Su madre Hermano No, no, no Ya me reventó Ya me reventó What the fuck ¿Quién es este tipo? ¿Quién es este tipejo? Toma Sumare What the fuck Está invisible Está invisible Es que es difícil darle Es difícil darle Toma Ahí está Lo esquivo Lo esquivo Lo esquivo ¿Viene de nuevo? No ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Sumare Sacó un enemigo súper Sumare No No Me ha reventado Me ha reventado No puede ser Bueno Hasta aquí Llegó mi historia No No olviden Conseguir mi skin Que está súper facherita Súper bonita Mira Me mencionas en Twitter Y yo te voy a retweet Te voy a comentar Y todo Y nada Espero me superes el reto Hasta donde he llegado yo Y nos vemos en un siguiente video Adiós Adiós